¡Hola a todos! ¡Sandy! ¡Sanachicos y chicas! ¡Soy Sandy! Hoy no voy a salir de la cámara, solo van a ver esto de aquí y mis dedos porque estoy un poquito con la gripa y no estoy cómodo para salir de la cámara Así que bueno, hoy día les voy a enseñar una página web que les van a ser muy útil a las personas que van a comprar una marca que nunca han usado y no saben su tono en esas bases que vas a comprar Bueno, esta página web te va a ayudar a buscar tu tono ideal y es a base a las bases que tú tienes en casa entonces vas a poner los nombres, el color, todos los datos de tus bases que tú tienes y a base de eso te va a buscar tonos en las marcas que tú estás buscando 今回は海外通販だったりとか通販サイトで とか、別にネットじゃなくてもね 今まで試したことのないブランドとかのファンデーションで 自分のカラーが分からないときにすごく役に立つホームページを紹介していきたいと思います で、大事なのは自分に合ったファンデーションをベースにしてそれを探すので それを自分で持っているものを用意してください で、あと欲しいものはパソコンでも見れるしスマホでも見れるし今回はiPadを使っていきたいと思います では始めましょう Y bueno, en esta ocasión 今回はこのファンデーションたちを使っていきたいと思います En esta vez voy a buscar con estas bases んーと、このマックはもうほんと何もなくなっちゃったけど えっと、ロレールとニックスとマックとリンメルもあるか分からないけど 使ってみたいと思います unpredictバイクが同課に用 stops スマホを使っていきたいと思います 分科に行こうizations ポークティスコラーは聞かえ始め 프리思え export 日本で資員も使っているかも Y esto lo puedes hacer en tu computadora, en tu smartphone o como yo en iPad. Y yo voy a poner la palabra donde ustedes tienen que poner en el buscador. Y esto lo puedes hacer en tu computadora, en tu smartphone o como yo en iPad. Entonces, aquí sale. La primera vez, lo puedes hacer en la primera tabla, sale. Y aquí, lo quieres hacer en tu computadora, en Chrome o puedes hacer en tu computadora. En urbano, por internet hay tanto que no te haya que andar en tu computadora. Y luego, aquí en tu pensada, en tu computadora, en tu computadora, en tu computadora. Y bueno, vamos a apretar aquí. Y, so, acá estoy usando una aplicación que se llama Chrome y si ustedes quieren cambiar de español lo pueden cambiar. Acá me esta saliendo en japonés pero si quieren lo pueden cambiar en español. Y bueno, pero si hacen lo mismo, el mismo paso que estoy haciendo ahorita le va a salir igual, ¿no? De, aya, de, aya, de, aya. Aquí vamos a poner la marca de base que tenemos. Aquí, aya, yo voy a poner la marca. Aquí voy a poner la marca de base de base que tenemos. Aquí tengo la marca de base de base de base de base de base. Entonces, vamos a hacer NICS. Entonces, vamos a hacer NICS. Step 2. El pasado 2 acabamos de buscar la versión de base de NICS. Que se está aquí de mate. Que bien se está acá. Aquí está aquí. Entonces, vamos a hacer NICS. Step 3. Acá vas a tener que poner el color de base que tienes acá. Yo tengo 2 tonos, pero en esta vez voy a buscar en este tono que es el 05. Y acá ya están los colores. Así que yo pongo este color que tengo. Acá te sale para poner otra base. Y en esta ya con esa sola, ¿no? Pero como tengo otra base como para poder dar opción. Entonces voy a poner para poner otra más. Eh, entonces, ここ de, また違う foundationを追加するか. これだけで調べるかっていうのができます. Pero, 今回は, あの, 違う foundationもあるので, それを baseにして, 探したいから, もう一個, 追加するよ, って. あと, atención, 同じです. Luego, todo es lo mismo que, hecho en el antes. Así que, lo voy a poner en rápido para que vean ustedes. Ya, 早送りします. はい, ここでね, いよいよ, リンメルがあるかどうかちょっと探したいと思います. 可能性があるので、 これをあります。 ここに着くれます。 そこからの、 何かわかったらいいんでー。 あなたからのこういうのとねないんだよねー。 Bueno, no encontramos nada aquí. Pero puede ser que hay otra. Revolón. Revolón, a lo mejor sí, ¿no? Porque es conocida. Sí, Revolón. Colorstay foundation. Creo que es muy popular en Japón. Pero creo que es muy popular en Japón. Así que si hay una foundation, no hay otra. Hay algunas que sí, algunas que no. Pero bueno. Aquí tenemos las tres bases. La base para esta búsqueda. Bueno, vamos a buscar las tres bases. Vamos a buscar. Y aquí es donde yo busqué. Así que... Aquí ya está todas las tonalidades. Que es como para mí. De... 例えば, Por ejemplo, Por ejemplo, Por ejemplo, Como para la Fondación de la Fondación, Por ejemplo, Por ejemplo, La base para esta búsqueda. Y aquí es donde yo busqué. Así que... Bueno, vamos a buscar. La de la Fondación de la Fondación. Muy bien. Hay Argentinos. Aquí aquí hay gente como para la Búsqueda. Y esto hay cosas que Cruise. Y aquí hay gente. Zubien, La base para la Fondación, Baz Bearrául con la Lola La Pondação. Estaba. Arroa ¡Suscríbete! ¡Nelto Gina! ¡Suscríbete! 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 ¡Les refugié! Ahí usamos. La marca Cant irgendwie. ¡Y así es la forma que yo buscaba! Y como pueden ver es La, 48 ... ... ... De,実際go. Compré. Y así, ¡muché! Y así, ¡muché! Y así, ¡muché! 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 es tener una base de fúder. Y, ¡muché! si es un blanco de marzo. Y, ¡muché! Pero, en Japón, no se puede ver. Lo importante es tener una base que es a color tuya. Y que sea una marca que mundialmente se conozca. Porque, creo que las japonesas, creo que no hay. No hay. Vamos a buscar a ver alguna marca japonesa. 例えば, Kate. No sale Kate. Otra Chifure. A ver. Chifure. Y, ¡muché! No sale. Así que, lo importante es que tengas tu base a tu color. Y con eso se puede buscar. Y, ¡muché! Y, ¡muché! Y, ¡muché! Y, bueno. Esto fue todo de este tutorial de esta página. Yo les estaré dejando abajo. Para los que quieren no buscarlo y solo ir al link les estaré dejando abajo o si no lejos y, ¡muché! Y, ¡muché! Y, ¡muché! Y, ¡muché! Y, ¡muché! Y, ¡muché! Chao